Tema que está en nuestros títulos, el presidente Mauricio Macri que recibió a la diputada Elisa Carrió muy poquitos días después de conocerse su intención de ir por la ciudad de Buenos Aires como diputada nacional de regresar de un viaje a Asunción donde estuvo investigando la ruta del dinero K, como ella llama esta causa y así están, de cara a las legislativas, las primarias en agosto, claro, recordamos. Lilita y Ernesto Sanz. Cambiemos, ya tiene oficialmente la candidata en la capital federal. Elisa Carrió confirmó definitivamente su postulación que tendrá a Martín Lustó como uno de los principales competidores. Yo acordé con Macri la lucha implacable contra las mafias. Tras confirmar su decisión de pelear electoralmente en la ciudad, Lilita fue recibida a solas por el presidente Macri en Olivos. En la reunión, Macri dejó claro que Carrió representa el cambio que busca el gobierno y bajó la orden de blindar a la candidata. La protección otorgada por el jefe de Estado consiste en respaldar a la diputada en todos los ataques y denuncias que reciba, especialmente luego de la escalada que alcanzó el enfrentamiento que mantiene con Ricardo Lorenzetti. En las últimas horas, el presidente de la Corte hizo pública una carta documento donde anuncia el inicio de una acción de responsabilidad por daños a su buen nombre y honor. Durante el encuentro con Macri, coordinó también la campaña que se inicia este sábado con un timbreo, aunque sin Carrió, que estará ausente por cuestiones de salud. El gobierno de Cambiemos inició otra etapa. Luego de desayunar con el presidente, Carrió se reunió con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En su cuenta de tuit, Larreta publicó una foto del encuentro y destacó que están juntos para consolidar el cambio que lidera Mauricio Macri. El jefe de gobierno porteño, al igual que Carrió y el presidente Macri, no quieren que Martín Lustó, que cuenta con el apoyo de un sector interno de la Unión Cívica Radical, compite en las PASO contra Lilita.